La Organización Mundial de Comercio Las manifestaciones contra la cumbre de la OMC en Seattle están consideradas como el inicio de una nueva etapa del movimiento antiglobalización. En Seattle, las autoridades locales con el Departamento de Policía, el FBI y la CIA disponían de fuertes medidas de seguridad para acoger la ronda del milenio. La prensa económica desacredita a las organizaciones que mostraban su desacuerdo con la cumbre, acusándolas de defender intereses sectoriales, corporativistas, egoístas y de ir contra el progreso y el desarrollo. Desde comienzos de 1999, Amigos de la Tierra, un colectivo con sede en Londres, había hecho circular una declaración donde manifestaban su oposición al nuevo orden comercial dominado por las transnacionales, consiguiendo la adhesión de cerca de 1.500 organizaciones de 89 países. Desde la red se crea la lista Stop White Tear Round como herramienta de difusión de contacto. La semana de protestas contra la OMC comienza el domingo 28 de noviembre. Los anarquistas del Black Block ocupan un edificio para albergar a los activistas y para reivindicar el derecho de vivienda. Se organizan jornadas dedicadas a temáticas específicas como medio ambiente, salud, derechos humanos, democracia... Dos días después, el Comité de Jubileo 2000, que reivindicaba la condonación de la deuda externa de los países más pobres, organiza una cadena humana. José Bové, dirigente campesino francés, reparte aperitivos de productos de agricultura ecológica en las puertas de un McDonald's. Desde el DAN, Direct Action Network, se ultiman los detalles para el bloqueo del día 30. Se acuerda organizarse en grupos de afinidad de 15 o 20 personas y con capacidad para tomar sus propias decisiones que se pondrían en común mediante encuentros de portavoces. Cada una de estas células decidía su manera de participar en la protesta. Hacer teatro callejero, encadenarse, portar marionetas gigantes, formar una cadena para impedir el paso de los delegados... Cualquier acto que no supusiese ejercer violencia contra personas o daños a bienes. También, dentro de cada grupo, había alguien dispuesto a ir a la cárcel y una persona calificada en primeros auxilios. Se conformó además un colectivo de abogados para asistir a los detenidos. Desde primeras horas de la mañana, cientos de manifestantes bloquean los accesos del lugar de reunión, el Hotel Sheraton. Desde la universidad partió una manifestación de unos 40.000 participantes, según la policía de Seattle, que se dirige al centro para reforzar el bloqueo e impedir la entrada a los delegados. Comienza a aumentar la presencia policial y las primeras cargas, utilizando balas de goma, sprays urticantes y gases lacrimógenos. También comienzan las primeras acciones por parte del Black Bloc, contra comercios de multinacionales, primeros incendios de contenedores. La represión de la policía fue brutal, pero los manifestantes volvían a reagruparse. Se consigue hacer fracasar la apertura de la reunión de la OMC y las protestas callejeras y la represión continúan hasta el día 3, cuando las diferencias dentro de la cumbre entre los países del sur y las principales potencias comerciales resultan irreconciliables y será por finalizada la reunión. Los medios arremitieron contra los manifestantes calificándoles de violentos, transmitiendo informaciones inconexas de sus reivindicaciones y ridiculizando la heterogeneidad de los grupos sin entender, ni querer entender, su nexo de unión. Seattle logró que diferentes colectivos establecieran una alianza contra la ronda del milenio. Indígenas, sindicalistas, pacifistas, anarquistas y ONGs, conformando una protesta heterogénea. Las movilizaciones tuvieron un considerable peso en el fracaso de la cumbre ministerial de la OMC. Su potencia comunicativa produjo tal atención mediática que los argumentos fueron escuchados por millones de personas en todo el planeta, hasta el punto que la propia OMC tuvo que hacerse eco de las reivindicaciones y reconocerlas como justas. Con Seattle, el sistema de contracumbre como forma de resistencia alcanzó una potencia inesperada y marca el inicio del primer ciclo de luchas contra la globalización económica.